a pasar con las informaciones porque el tiempo apremia el tiempo si aprovecha y el tiempo no porque el tiempo no se detiene hay que aprovechar el tiempo entonces miren esa imagen ahí que nosotros le queremos le estamos presentando eso es la frontera señores quiero que sepan que ya en la parte de Dajabón los artianos en el día de hoy decidieron abrir su frontera y comenzaron a entrar no fue una entrada masiva pero ya por lo menos comenzaron a entrar y a comprar los productos dominicanos pero por qué sucede esto bueno señores tienen que saber una cosa y es que los artianos ya lograron sus objetivos y cuál era el desvío del río yo primero se aseguraron de desviar el río me entiende como la república dominicana le estaba rogando que entran a comprar los productos ellos aprovecharon eso comprenden ya ellos debieron en río y lamentablemente el caso que era lo que no lo que se decía que no iba a pasar me entiende ellos decían que el río no sería desviado y que no iba a afectar a los agricultores de Dajabón déjenme decirle que si afectará a toda esa zona el desvío de ese río y lo peor del caso es que entonces tenemos por acá un canal que se llama la vigía que fue que se puso en funcionamiento y según dicen las personas de esa zona los agricultores los productores de esa zona de Dajabón dice que esa que solamente lo ponen en funcionamiento cuando las autoridades van a la zona que es un bulto lo que han hecho y que eso no da vato vamos a ver un fragmento de este vídeo que luego de la construcción del canal que están llevando a cabo los haitianos están poniendo el riesgo de prenderse miles y miles de tareas de tierra que son de estos productores que están aquí los cuales pronto no tendrán con que llevar el sustento a su familia ya que no van a tener el líquido necesario para poder irrigar su cultivo además de todo eso esto se agrava porque se ha presentado algo como una solución lo cual nos llena el vacío que nosotros tenemos y el hecho de que con un metro público de agua como ha dicho el director del INDRI que lo garantiza con el suministro de tres bombas no es suficiente para las 23 mil tareas que se cultivan en esa parte del riego de aquí de Dajabón la solución que nosotros queremos son soluciones que sean reales no soluciones las cuales la presentan en los medios y hacen una foto de un trabajo de un Picasso y simplemente se queda ahí en un Picasso una idea podría ser la construcción de la presa de la presa de ustedes escucharon él fue claro él fue claro cuando dice que están presentando en los medios que ese canal era la solución pero que es completa mentira que presentan como solución pero no es la realidad primero no tiene la capacidad para sustentar la cantidad de agua que necesitan los productores de esa zona pero además además dicen que solamente la prenden las bombas cuando van las autoridades para que sepan o sea que están engañando a la población o haciendo creer que están engañando a la población porque prácticamente a la población no le engañan a nadie ya comprende entonces eso era todo con respecto al tema de él al tema de anti y la república dominicana ya por lo menos están comprando pero ya hicieron de la suya lograron su objetivo entonces por acá tenemos señores la dígese anunciar escuchen bien que desde el martes 17 comienzan la renovación de barbete todo el que tiene vehículo todo el que tiene vehículo sabe de que yo estoy hablando renovación de la renovación de la vete recuerde que si deja que le llega a al año que entra y algunas personas que lo que cobran que lo que pagan son mil quinientos pesos dos mil pesos se le mete a cinco mil y así y hace mil pesos y no cumplen los pasos señores y los pagos de los barbete o renovación de barbete para lo que tenemos vehículo eso es cada año es la forma de sacarnos dinero de nuestro bolsillo cada año porque la verdad es que no veo la necesidad de eso entonces siguiendo entonces siguiendo señores entrando a los temas en el programa supérate verdad vamos a ver cómo vamos por acá ahora y vamos a ver qué es lo que tenemos para tratar de supérate o tenemos unos comentarios que nosotros queremos compartir con ustedes dice cómo está quiero saber por qué no 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 depositaron envejeciente el mes que pasó porque la pasé y la de mi papá y no salió yo quiero aprovechar que estamos hablando del tema de los envejecientes por eso puse el comentario por ahí porque 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 no sé si es que está con el tema de los envejecientes está pasando lo mismo que estaba pasando con supérate con respecto a los fondos insuficientes pero fueron muchas las personas y son y son muchas las personas que han estado escribiendo que en el mes de septiembre no recibieron el pago no recibieron el suicidio el suicidio de los envejecientes así que vamos a ver si con 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 se pone la pila porque yo les quiero recordar que ese dinero que es poco verdad de los envejecientes es para comprar medicamentos y que todo el que recibe ese suicidio de envejecientes en pobreza extrema es porque verdaderamente lo necesita y son para comprar medicamentos y son personas que ninguna trabaja así que vamos a ver si resolvemos el problema porque fueron mucho 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 lo que eh han estado eh diciendo que no pudieron cobrar eh esos chelitos porque son muy pocos ¿me entienden? son muy pocos y entonces al parecer no sé si es que lo están desviando o no sé qué es lo que está pasando yo espero que CONAPE resuelva eso pronto entonces siguiendo le tengo por acá le tengo por acá otro comentario le tengo por acá otro comentario vamos a ponerlo por aquí eh aquí dice Buenas noches Santo como usted está le escribo desde la ciudad de Moca dice es para decirle que la tarjeta del papá mío tiene casi un año en ADE y cada y cada vez que voy me dicen para tal mes o sea para otro mes y y cuando voy me envían para otro mes y nueva ay Dios mío señores yo no sé y yo no entiendo cómo puede ser posible que el administrador eso en Moca atención administradoras de subsidio social en Moca parece que que los problemas se le están haciendo grande en Moca que no resuelven esos problemita cómo puede ser que un beneficiario que necesite eso tenga un año yo puedo yo creo que esas solicitudes será que la están engavetando será que la están engavetando porque cómo puede ser posible que después de un año todavía no le hayan podido sustituir una tarjeta a un beneficiario un año señores eso dice mucho eso dice mucho bueno eso es en Moca atención administradores de subsidios sociales en Moca vamos a ponerle asunto a eso entonces le recuerdo que tienen que suscribirse a este su canal para que le lleguen todas las notificaciones también denle me gusta si le gusta nuestro contenido nuestro contenido también a todos de las notificaciones a todos los derechos de la atención